Y seguimos, alejando corazones No vas a encontrar donde vas, yo se lo que te digo No vas a encontrar donde vas, un amor como el mío Ya te demostré mi querer, ya ves, no le has correspondido No sé cómo hacerte entender corazón, tienes todo conmigo No vas a encontrar donde vas, yo te ofrezca sinceridad Amor puro y honestidad, que tan solo yo te superar No vas a encontrar donde vas, yo te ofrezca sinceridad Amor puro y honestidad, que tan solo yo te superar Hazme caso lo que yo te digo, no me cambies por otro cariño Hazme caso lo que yo te digo, hazme caso a mi corazón Hazme caso lo que yo te digo, no me cambies por otro cariño Hazme caso lo que yo te digo, hazme caso a mi corazón Como estoy sufriendo No vas a encontrar donde vas, yo te ofrezca sinceridad Amor puro y honestidad, amor puro y honestidad, que tan solo yo te superar No vas a encontrar donde vas, no vas a encontrar donde vas, yo te ofrezca sinceridad Amor puro y honestidad, que tan solo yo te superar Hazme caso lo que yo te ofrezca sinceridad Hazme caso lo que yo te digo, hazme caso a mi corazón Hazme caso lo que yo te digo, no me cambies por otro cariño Hazme caso lo que yo te digo, hazme caso a mi corazón Y con quien vamos a bailar, con Alex y su fuerza musical Hazme caso lo que yo te digo, 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 hazme caso lo que